Acá tenemos un torete guir puro, es de fertilización in vitro, es el 10-16 sobre 1. Él es hijo de Krishna 2, una vaca jaguar de gaviao. Acá tenemos un torete guir puro, es el 20 sobre 2. Tiene 19 meses de edad, es de transferencia de embrión, el padre de él es Sansao, una vaca, hija de jaguar de gaviao. Es un animal con bastantes características del colegio. Como podemos ver tiene unas costillas bien separadas. Un buen prepucio. Es bien desternado de la parte de atrás. Tiene unos buenos aplomos. Con bastante raza. Es muy manso. Ahí está. Para alguien que quiere adquirir un semental con una genética de la mejor, ahí lo tenemos disponible. Acá tenemos un torete guir puro, es el 480 sobre 1. Ahorita tiene 23 meses de edad. Él es hijo de Bagdad de Brasilia. En una vaca Krishna dominó. Es un animal muy bonito, bastante manso, como podemos ver. Bien hechito, con unos buenos testículos bien desarrollados. Un buen prepucio, un color un poco extraño, bien bonito. Así de ese color casi no hay muchos animales de la raza guira. Es un becerro bien fuerte. Con unos buenos aplomos. Una jiva bien desarrollada. Acá lo tenemos disponible. Recuerden amigos, pueden seguir a Don Jovert por ahí en sus redes sociales, como Rancho El Esmeralda, en Facebook o en TikTok. También pueden contactarlo siempre al 503 al 6022-2498 y escribirle por ahí en su Whatsapp. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahorita tiene 11 meses de edad. Es un becerro que lleva un muy buen desarrollo, un color bonito, con bastante raza, manso. ¿Qué más le podemos decir ahí, Cristian? Agreguele algo que ahí como ve, qué características ve en eso, ese mental. Ahorita tiene 11 meses de edad. Especialmente, lo gordo es por el cuido que él tiene, ¿verdad? Pero si usted se fija, él es descarnado de algunas partes, no es muy musculoso, ¿verdad? Si está en esas condiciones es porque se le ha dado un buen desarrollo, pues. Pero para definir un animal lechero hay que verle, pues, varios detalles. Que no sea tan musculoso, que las tortillas sean separadas, así bien haciadas. Hay un pecho bastante amplio, que eso le permite tener una buena respiración. También, este, el estilo del prepucio tiene mucho que ver, pues, es un prepucio bien dirigido. Ahí son detalles donde uno puede ver si un animal tiene características de leche. También algo muy importante es la genética, ¿verdad? de quién es el padre, quién es la madre, ya viendo esos récords de los padres, a ver qué tanto han dado animales con buenas producciones de leche. Ya uno ya tiene una cierta pista, pues, para poder ver si el animal puede ser de calidad lechera. Muy bien, amigos ganaderos, recuerden, pueden seguir a Don Jovel por ahí en sus redes sociales, como Rancho La Esmeralda, en TikTok, en Facebook, y hacerle cualquier otra consulta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.